El niño me empezó a llevar con él todos los sábados a las obras, participar de reuniones que duraban horas. Yo decía, papá, me aburro, quiero jugar al fútbol. No te preocupes, algo vas a aprender. Siempre muy atento a estimularme. Empecé a participar de las reuniones de directorio cuando tenía 17 años como oyente. Y hasta el momento en que se conflictuó la relación, él siempre abriéndome puertas, estimulándome, desafiándome a que encare más cosas. Después, claramente en una etapa más controvertida, él no manejaba lo que le pasaba emocionalmente. Era Dr. Zekken, Mr. Hyde. La mitad me amaba y la mitad me combatía. Y eso fue otra prueba nueva, porque la persona que yo más quería, el golpe era la que más me boicoteaba. Y eso me dolió mucho. Tuve que sobreponerme a un dolor que me acompañó durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que era irreversible, que no había manera. Si yo no me iba, no voy a encontrar mi verdadero desarrollo, mi espacio, mi tranquilidad mental. Y fue un shock para él cuando le dije, me voy. Boca, auténticamente, no solamente fue una escuela, sino una liberación de esa voz que muchas veces era muy sabia y muchas veces era una psicopatía muy, muy dañina. Así que ahí arrancó mi espacio. Y a lo mejor fue el almuerzo con él cuando me eligió un jefe de gobierno. Estábamos solos ahí en su casa, lindo almuerzo. Él estaba muy impresionado. Y le dice, bueno, al final, si yo hubiese sido un padre normal, que te hubiese dado tu espacio. Vos hubieses seguido siendo el gerente general de todo esto. Tu vía hubiese continuado dentro de esta normalidad. Así que que ahora seas jefe de gobierno, ahora has sido presidente de Boca y posiblemente el día de mañana presidente. Al final del día me lo debes a mí. Y yo le dije, tenés razón, papá, porque es verdad. Y ahora, al final, nosotros los hijos, aunque nos rechacemos, estamos muy condicionados por el mandato familiar, ¿no? Por las cosas que hemos vivido con nuestros padres. Algunas veces para seguirlos, otras veces para desafiarlos. Me reí con él porque finalmente él no lo decía en chiste. Lo decía como diciendo, la vida comience y termina con lo que yo hago. Así que así fue, así fue. Era un tipo muy capaz. Un tipo muy talentoso.